Estoy feliz, hoy es mi matrimonio. ¿Te casas? La Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en sus siglas UCNC, que agrupa diferentes notarías de Colombia, cuenta con SERVIR, el servicio de interpretación virtual. Es por esta razón que las personas sordas que necesitan realizar procesos notariales pueden hacerlo con total autonomía, ya que son estas entidades las encargadas de realizar los ajustes razonables para las personas sordas, con el fin de brindar la mejor atención y una comunicación satisfactoria. Así que como persona sorda ya puedes realizar tus trámites notariales, como matrimonio civil, registro de nacimiento, entre otros. Para más información visita esta página web.